Van a trabajar las muchachas a las bananeras, les dan trabajo. Porque antes las mujeres no trabajaban, se dedicaban a su hogar, a cuidar sus hijos. Ahora por las empacadoras hay trabajo para las mujeres, generan trabajo. Pero a la larga nos traen otros problemas más serios, porque antes no trabajábamos en una empacadora, pero nos sobraba el que comer, el río nos producía que comer, hasta para vender, y uno no, ponga el esposo, uno trabajaba una semana, pero si había peces, se salía a vender y ya salía para comprar otras cosas de la cocina, ahora vamos al río, regresamos a cocinar. Antes no, entonces pareciera que favorece, viéndolo por ese lado, favorece, porque las mujeres trabajan y tienen más oportunidades, pero viendo el otro lado dijo, no, porque entonces ¿qué va a pasar con nuestros ríos? Los forzan mucho, ahorita ya ni la hora les dan para comer, solo minutos y ya otra vez a trabajar. Casi así como esa plantación B, utilizan más a los niños porque ellos corren para cargar las cosas, las frutas. Ganando 85, 90 diarios, pero para mí que no es justo el pago que dan porque para lo que trabaja. Pues yo he visto que sí hay muchos de ver la pobreza que están, dicen me voy a ir porque aquí ya no se hace nada y es así, tanto trabaja uno y no se puede, uno no puede progresar más. Guatemala es un país rico, pero lamentablemente la corrupción ha llegado y eso nos tiene a nosotros hasta el tope, que realmente todavía estamos viendo de que los pocos que están allá y los pobres que somos demasiado no hemos podido derrocar a los grandes empresarios, al cacife. El cacife es poco, nosotros los pobres somos los demasiado más grandes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.